Se acerca el estreno de Morbius y lo primero que deben saber es que es una basura Warner, no! Yo que? Es la costumbre Nah, es broma, o quizás si, lo cierto es que a la crítica no le ha gustado nada esta película Tranquilo Leto, quizás es solo mala suerte, no es la primera vez que la crítica destroza una película que termina gustándole a todos En este video les comentare algunos detalles del personaje y su historia para que estén preparados para ver Morbius ¡Comencemos! Michael Morbius es un científico caído en desgracia como vampiro desde 1971 Pero me fin, la película está ambientada en la actualidad Tranquilos, primero estoy explicando su origen en los cómics Donde apareció por primera vez como un antagonista de Spider-Man en The Amazing Spider-Man número 101 Publicado en octubre de 1971 Como curiosidad, este fue el primer número de la serie insignia de Marvel donde no participó Stan Lee La creación del personaje fue por parte de Roy Thomas Aprovechando que se había levantado la prohibición de vampiros y otros personajes sobrenaturales en los cómics Poco a poco este personaje fue recurrente en varios cómics de Marvel Incluso llegando a convertirse en un justiciero en su insaciable sed de sangre Debido a su popularidad se pensó utilizar al personaje como antagonista de Blade en su secuela Incluso en una escena post crédito eliminada podemos ver la que iba a ser su primera aparición en el cine Pero esta idea tuvo que ser descartada porque al pertenecer al universo de Spider-Man Sony tenía los derechos del personaje Que lo inspiró a hacer películas de los villanos de Spider-Man sin Spider-Man ¿El dinero? Michael Morbius nació y se crió en Grecia Tuvo una infancia aislada debido a su rara condición de sangre Lo que contribuyó a su apariencia fea y desagradable En el trailer vemos que su enfermedad no le cambia a su apariencia Sino que le impide caminar con normalidad Esto es un poco raro para mi Porque de pronto vemos a unos niños golpeándolo ¿Qué hijos de fruta? ¿A quién le pega un lisiado? A un feo tal vez Pero no un lisiado En los cómics a pesar de su aspecto Michael es un hombre joven intelectualmente dotado Que se dedicaba a la lectura de libros Y con el tiempo se convirtió en un bioquímico Galardonado con el premio Nobel por sus investigaciones sobre la sangre Durante mucho tiempo intentó sin éxito Ralentizar los efectos de su enfermedad Destilando ciertas sustancias de la sangre de murciélagos vampiro Es así que en su búsqueda por curar su enfermedad Michael se sometió a un tratamiento de shock Para estimular la creación de glóbulos rojos Pero la electricidad catalizó las sustancias que ya se había inoculado Y cambiaron radicalmente su morfología En el trailer vemos que se realiza el experimento Junto a su prometida Martin Bancroft Esto es un poco diferente a los cómics Porque si bien van al mar a realizar el experimento Porque es sumamente peligroso Martin insiste ir pero no participa en el experimento Es su fiel amigo Emil Nico quien lo ayuda Y es entonces que Michael una vez transformado lo mata estrangulándolo Al darse cuenta de lo que hizo se lanza al mar para morir y así no lastimar a su prometida Gracias a sus nuevas habilidades logra sobrevivir Y es encontrado por un bote que lo lleva a Nueva York Aunque en el camino se va comiendo a sus tripulantes Espero que los pequeños cambios en la historia hayan sido para bien Era feo antes de ser alienígena El experimento convirtió a Michael en un ser de apariencia monstruosa Con algunas de las características de los vampiros de las leyendas Como la fuerza sobrenatural, los colmillos y una sed insaciable de sangre Otro cambio que podemos ver en el trailer es que parece que Michael puede controlar su transformación Sin embargo en los cómics siempre tiene esa apariencia monstruosa Y solo recuperó su apariencia humana aunque con colmillos En The Spectacular Spider-Man Número 38 Cuando es alcanzado por un rayo mientras mordía a Spider-Man Y es que una de las razones del por qué Morbius es un villano tan interesante o incluso antihéroe Es que a pesar de su apariencia monstruosa en realidad no quiere lastimar a nadie Es su sed de sangre la que hace que pierda el control Aún cuando temporalmente adquiere apariencia humana Sus ansias de beber sangre empeoran Y no cualquier sangre, tiene que estar fresquita Es por eso que termina lastimando a la gente Y felizmente ha logrado desarrollar una cura para cuando se convierten en vampiros Es por eso que es solo Martin la que realmente lo conoce y defiende Espero de corazón que no se pierda ese conflicto interno del personaje Y su terrible adicción a la sangre que lo lleva a cometer terribles actos de manera inconsciente El villano principal de la película es Loxia's Crow Apareció por primera vez en Spider-Man Número 76 Tiene la capacidad de controlar la energía oscura y teletransportarse Pero su pasado y como obtuvo esas habilidades son un misterio Y es que como sabrán Marvel Comics tiene la bonita costumbre de publicar un personaje Y más adelante darle un origen Así que supongo que como este personaje no fue muy popular Solo apareció en pocos cómics No tiene un origen desarrollado Lo que si sé es que su ambición de poder Lo llevó a obtener casi los mismos poderes que Morbius Gracias a su amante la doctora Andrea Hanson Pues verán, cuando Michael volvió a tener esa apariencia monstruosa Acudió a ella para que lo cure Ella accedió pero en realidad solo lo usaron para experimentar y darle poderes a Loxias Curiosamente Morbius se cruzó con Spider-Man de casualidad Al estar buscando una cura para su estado Pero este no le creyó y se armó la bronca Ahí está tu héroe Por último deben saber que a pesar de sus habilidades Morbius no es un vampiro como los del universo Marvel Incluso no le afecta la luz solar como a ellos Solo lo debilita Aún así puede convertir a otras personas en vampiro al morderlos Y aunque ha desarrollado una cura para ellos revirtiendo su estado No funciona en él Luchando siempre contra su terrible mal A pesar de los retrasos en la producción y las malas críticas Todavía me queda algo de expectativa sobre esta película De momento parece que están respetando los orígenes de los cómics Aunque cualquier cambio es siempre bien recibido Mientras sea coherente Si vienen del futuro coméntenme que les pareció la película O si están por verla coméntenme sus expectativas Gracias por llegar hasta aquí en este video La verdad me tardé un poco Porque me leí la mayor cantidad de cómics posibles Para estar listo para este video y para la reseña Ahora me voy a la ban premier Así que si quieren saber mi opinión cortita Vayan a mi Instagram o mi TikTok que ya debe estar publicado Por último yo soy Mefe y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video